¡Suscríbete! 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 Venía verso di me el joven ¡Vado a 1-2 kill! ¡Qué culo! ¡Va a ver! ¡Ce es siempre el tizio que lagga de brutto! Que te la debe infilare en aquel punto ¡Merda, merda! ¡Merasa! 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 Guarda que el bastardo Como era mimetizado Un otro punto me faceva un buco en el testo con el cecchino Guarda ce n'è un altro Cazzo ho finito le munizioni Che figo Tipo tutti che stanno sparando qui Ok ora le ho finite veramente Un bel risultato 18-5 Beh ho fatto un gran bel risultato Bella dai buona partita